Fue un amor sincero Te vi tan linda Tan sencilla Me deslumbraste Con tu mirada Por eso te digo Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Te quise de pronto Fue un amor sincero Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Te quise de pronto Fue un amor sincero Fue un amor sincero Te vi tan linda Tan sencilla Me deslumbraste Con tu mirada Por eso te digo Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Te quise de pronto Te quise de pronto Sincero soy Sincero soy Sincero soy Con tu cariño Yo me muero mi amor Sincero soy Epa Ey 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 Albóndiga Todo lo que te digo Todo lo que te digo Sincero soy Oye Te quise de pronto Te quise de pronto Sincero soy Oye Que linda Que linda Que linda Si quise de pronto Ey 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 Ey